...y por eso nadie quiere dejarse deslumbrear por el momento de forma del jugador fútbol. Dígame si sus jugadores parecen tener motivos para el día. Los tacones de Cristiano son más peligrosos que sus castillos. Ronaldo sigue enrabiatado por la parodia del láser y su entrenador desea las disculpas. También está molesto. Ya lo ha hecho, entonces, antes de hablar, es mejor pensar. Honor hasta a diez. Lo hago muchas veces. Pero no se lo ha pensado mucho cuando le han preguntado si el jugador fútbol fútbol ha rotado a la perfección. Cuando lo digo que tengo defectos, no veo muchos defectos. Xavier Osso será titular en Vallecas, Varane, en cambio. Y está convocado su rodilla periente un cuidado especial. El italiano hará rotaciones para tener al equipo fresco frente a la Juventus. Y esta noche empieza otra jornada con el primer débil de Martino. Recibe en casa a Aguirre y su español. En este caso, no, no se ha entrenado. El vas a hacer tan solo una torta. Fíjese en alto pierna, que no va a ser solo de izquierda, y que lo haga. Y contento también porque vuelve a estar bien y podrá jugar esta noche. Alexi, con jugadorazo, ya muestra su habilidad hasta los entramientos. Y todos pendientes de Messi, a ver si rompe esa racha de tres partidos de Liga perdidos sin marca. Intentará amagarle la noche el español, que hoy ha salido prontito de velocidad para estirar un poco. El mexicano Aguirre, con periódico triste, siempre le gusta estar bien informado. A este entrenador que sale de sobra de los partidos, como el de hoy siempre, son especiales. Los servicios balsas español les dieron pasión de su jornada cuando se está sobre el campo. A veces se paga con algo o con algo. Este de ahora llega en un viernes, día y usual, pero por ello menos detenido. Por ejemplo, para Leo Messi, le llevan tres jornadas Miguera sin marcar. Se trata no anda especialmente íntimo. El promedio de tres goles por partido. Entonces, todo lo que no sea esa naturaleza está de encuentro, la lectura que se hace que está teniendo de cumplir por el problema. Al vasco, aquí no le ha quitado el sueño, que a Leo le de por romper más aquí. No, 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 no. Que no, 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 no. No, 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 no. Sí, porque ya igual que da igual que la gente que se le asesina. Hace seis años el marzo fue tapudo con este tanto le dio la tía al Madrid. Aquí hay en el que se le da un otro en crisis estrenó como goleador en un terreno. Ocho de espera. El español por culpa de más cuatro choques consecutivos sin marcar en el carro. Aquí le falta un balancito en la calle. Aunque contad lo va a ir en la semana. El país es el gran problema. Gracias.